...100 kilos, él es... ¡Brande! 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 Segundo, pesando 84 kilos, dividiendo 1, 2, 72... Eres el enero del VAT, Lomo... ...Mairo! ¡Brande! 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 A continuación, viviendo uno con setenta y cuatro, y besando setenta y tres kilos, el es el perro del barrio y la dictamación de C.E.M. ¡Chilo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miriendo 1,80! ¡Y besando 76 kilos! ¡Directamente desde el pueblo de las calles! ¡El Loco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No pueden pegar una vez! ¡No pueden pegar una vez! ¡Eso! ¡Que lo vayan a buscar! ¡Más moída! ¡Péguenlo al peló! ¡Mátenlo! ¡Más duro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Raide! ¡Estamos llenos como árbitro! ¡Váganse! ¡Vamos! ¡Vamos, Filtro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Kil tro! ¡Kil tro! ¡No! ¡No! ¡Apúrate por Kiltro! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Jur around the world! ¡Vamos! ¡Po Kiltro! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Raiden! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, gente? ¡Se llene! La pregunta es real, vamos a hacer que intervina la conchicomaya. Así que ojo con lo que se llene, que allá atrás hay un clan que está apurando la violencia. ¡Está apurando! ¡Gracias! 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 A todos los que tienen un remaniento cuando siempre van para acá. ¡Si es lo claro! ¡Gracias! ¡Es que nunca abandonen sus sueños, Carlos! ¡Siempre adelante con ganas de amparo en su total! ¡Viva Dios! Gracias.